hoy tenemos señores metal mexicano el día de hoy toca reseñar un cd bastante bueno chingón diría yo por parte de la banda K.R.T. el álbum debut ceremonial Resurrection que nos presenta esta banda de directo de Guadalajara Jalisco con cuatro canciones y dos bonus extras de pura destrucción señores bajo el sello de Conquetro Records y así es como lo tuve me goteo mucho ese trabajo bastante bien elaborado por parte de los miembros de la banda tenemos a Eric Beltrán en voces y guitarra tenemos a Jimmy Beltrán en la segunda guitarra en el bajo tenemos a Jimmy Figueroa y en la batería a Ángel Rosales una portada que en bien es de mis gustos totales bastante que se nota que es un death metal atrapante y bastante mórbido una ejecución extrema muy estilo clásico death metal ochentero noventero con extrema velocidad en la batería culturales profundos infernales masterizado de gran calidad una banda que escuchas y dices esto viene de europa pero no es una banda 100% de méxico presentando un discazo ya está principalmente agregado a mi playlist de metal extremo sus canciones se sienten de un tono opaco y crudo con bastante atmósfera que te cautiva en mi caso varias veces por semana escucho algo de este disco cuando lo tuve leído repasar ya que con seis rolas que van con velocidad no te das cuenta cuando ya pasó el disco entonces entonces le puse bastante atención así que recomiendo bastante que quieras este disco ya sea por medio del sello concreto records o en la página principal de la banda por extra apenas se salió una versión en casé desde alemania aparte tienen sus diseños de playeras que están bastante buenas todo en su página principal que te dejo una descripción del vídeo para que obtengas un debido y bien hecho trabajo de una banda 100% mexicana nos estamos viendo en el próximo vídeo adiós